Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, envejecimiento, se refiere al proceso natural y gradual por el cual un organismo, objeto o material experimenta cambios a lo largo del tiempo, generalmente asociados con el paso de los años. En los seres vivos, el envejecimiento implica una serie de transformaciones físicas, biológicas y, en algunos casos, cognitivas, como la disminución de la capacidad regenerativa, el desgaste celular y el deterioro de funciones vitales. Este proceso también puede afectar la apariencia y las capacidades, como en el caso de las arrugas o la pérdida de fuerza. En otros contextos, como en el de los objetos, el envejecimiento puede referirse al deterioro o desgaste por el uso prolongado, como en el caso de la madera que se agrieta o el metal que se oxida.